Bueno, y el eventual aumento en el precio de los combustibles podría convertirse en el mayor de este año. Sus efectos, claramente, cada vez que sube la gasolina, suben servicios, canasta básica y demás, podría verse en aproximadamente dos a tres meses. Vamos a enlazar con nuestro compañero periodista Alfonso Hernández Castro para que él nos amplíe mejor. Adelante, Alfonso, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarle a esta hora de telediario en directo. Acá desde las inmediaciones de la autopista General Cañas ha sido un día tremendamente lluvioso, por lo menos acá en la provincia de San José, a raíz ya de los efectos que ustedes pueden conocer se presentan en nuestro país. Pero bueno, yo tengo otros temas para comentarle. Relacionado precisamente con este incremento que vendría en el precio de los hidrocarburos, porque podría tratarse del ajuste más considerable y fuerte en lo que llevamos del 2023, con una variación que andaría entre el 7 y el 9% en los distintos productos terminados que se ofrecen en las distintas estaciones de servicio. Y así también, por supuesto, el efecto que podría tener en el resto de los productos que consumen las familias, en un lapso de unos dos a tres meses aproximadamente. Vamos a ver la siguiente nota que hemos preparado a continuación. Hasta el momento, los combustibles literalmente dieron un respiro a prácticamente todos los costarricenses, pero especialmente a los miembros de las clases media, alta y alta, dadas las mayoritarias reducciones versus incrementos que presentaron los combustibles. Sin embargo, el estudio que realiza la autoridad reguladora de los servicios públicos llevaría las tarifas a niveles de gasolinas superiores a los 750 colones por litro y el diésel superior a los 600. ¿Cuál es la causa detrás de este incremento? Como todo en este tema, los efectos nos llegan con retrasos. Desde mayo, la Organización de Países Productores de Petróleo ordenó la baja en la producción para procurar un incremento en el nivel de los precios. Sin embargo, estos cambios no se vieron reflejados antes del último mes cuando se registró la variación más importante en el costo de los hidrocarburos a nivel internacional. Las variables exógenas y, dígase, situaciones geopolíticas han provocado que este crecimiento se disminuyera en el tiempo y hasta ahora, en agosto, es donde estamos percibiendo este efecto de crecimiento en los precios. Pero, vamos, probablemente no sean cambios exorbitantes, me refiero a nivel de precios internacionales. El dólar, por ejemplo, perdón, el barril ha tenido un comportamiento relativamente extraño en estos últimos 30 días. De hecho, hoy estamos a 78 dólares, que es el precio que teníamos hace un mes atrás. Ahora bien, yo sé que usted debe estar preocupado por cuándo este incremento podría tramitarse y trasladarse al resto de los bienes y servicios, y eso no pasará en un lapso de dos a tres meses antes. Otra vez, por el efecto del rezago que existe para los intereses de la economía nacional. Vamos a tener un gradiente de primero comprar la gasolina un poco más cara, que si no sube el tipo de cambio, quedaría en un crecimiento bastante conservador, juntamente con lo que esté creciendo a nivel internacional, y por ende, luego, dos, tres meses, es que vamos a empezar a sufrirlo en el aumento de precios de los bienes y servicios que tenemos en Costa Rica, puesto que el combustible es un componente importante en el costo o en el gasto de todo lo que producimos. Entre tanto, la refinadora costarricense de petróleo manifestó a través de su presidencia que serán vigilantes para que el ajuste se apegue a la información que se entregó de parte de la institución al ente de organización y regulación. Esto se da en un contexto en el cual el precio de los combustibles a nivel internacional ha venido al alza, pero no obstante eso, nosotros vamos a ser vigilantes, vamos a revisar minuciosamente esos cálculos que ha llevado a cabo Arecep, para que finalmente las tarifas que se lleguen a fijar sean las que correspondan. En caso de que la reforma se apruebe, el ajuste podría entrar a regir en la primera semana del mes de septiembre. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias Telediario. Entre tanto, los estudios se están desarrollando por parte de la autoridad reguladora de los servicios públicos, pero ustedes bien saben, amigos televidentes, compañeros en el estudio, que muy pocas veces estos ajustes tienden a hacerse de una forma que beneficien indirectamente al usuario de los distintos productos que se ponen precisamente a estudio de la autoridad reguladora. Lo cierto del caso es que hemos gozado durante todo este año de una bonanza económica en materia de precios de combustibles, eso lo han sentido efectivamente los hogares de mayores ingresos, pero tal parece que ya se acabó la fiesta, por decirlo popularmente en esta materia. Estaremos muy atentos, por supuesto, para llevarle a usted información actualizada al respecto. Desde las inmediaciones de la General Cañas, este es un reporte de Alfonso Hernández, ustedes continúan con más de Telediario en directo en Sabana Sur. Muy buenas tardes.